¿Qué es la alianza? Y ellos tampoco están solos. Ellos están con nosotros y nosotros con ellos. Y la misma alianza que tienen ellos con nosotros, tenemos con ellos y las mismas ayudas serán iguales. Cuando ellos necesiten, nosotros les mandamos lo que sea. Medicina, combustible, tecnología, lo que quieran, lo que ellos busquen. Si lo necesitan, nosotros también se lo vamos a ver. Así está Cuba con nosotros y nosotros con Cuba. ¿Me entiendes? Así está China con nosotros. Esos son convenios que hizo mi comandante Chávez mucho antes que ellos nos bloquearan y nos hicieran tú estas locuras. Que no van a poder nunca, compañera. No van a poder porque nosotros somos espíritu de Bolívar. Nosotros somos luchadores. Nosotros nacimos en guerra como hizo Bolívar. Bolívar liberó cinco naciones. Nosotros podemos liberar 15. El doble que hizo mi Bolívar porque mi Bolívar los enseñó a luchar de la sangre. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué significa eso para nosotros? Alianza, compañera. Unión por el mundo. Por un mundo que no espera. No es por mí. Es para el mundo. Para una Venezuela, para una China, para una Japón, para una Alguía, para todos. Para todos. Porque somos gente de paz. Somos gente llena de luces, llena de espíritu, llena de salud. Ve cómo nos hacen guerra con la salud. Y nosotros aquí la hacemos gratis. Ve para allá cómo nos cobran ellos. Y nosotros somos vida. ¿Me entiendes? Somos vida. Que ellos entiendan que somos la paz. Somos hechos de Dios. ¿Qué quiere que te diga? Nos enseñó a luchar de la sangre. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué significa eso para nosotros? Alianza, compañera. Unión por el mundo. Por un mundo que no espera. No es por mí. Es para el mundo. Para una Venezuela, para una China, para una Japón, para una Alguía, para todos. Para todos. Porque somos gente de paz. Somos gente llena de luces, llena de espíritu, llena de salud. Ve cómo nos hacen guerra con la salud. Y nosotros aquí la hacemos gratis. Ve para allá cómo nos cobran ellos. Y nosotros somos vida. ¿Me entiendes? Somos vida. Que ellos entiendan que somos la paz. Somos hechos de Dios. ¿Qué quiere que te diga?